Buenos días a todos, hablo muy, muy, muy bajito porque la gente duerme, luego os cuento, pero os voy a enseñar el desayuno y empezamos el día. Empezamos con la potingada inicial, esa vez, glutamina en ayunas, minagre de manzana con limón y agua y greens. ¿Qué tenemos hoy para desayunar? Pues tenemos 300 ml, 300 ml, vaya papa en la boca, 300 ml de leche semi-derna, joder, joder, con canela, ceilada, al fallo, esta suplementación, vitamina D3 y omega 3. Y por aquí tenemos gachas de avena, llevan 130 de avena, 100 de copos, 30 de harina, neutra normal y agua, este bien, 180 gramos de claras de huevo, 20 gramos de casalina, mezclar el sabor, tarta de queso, 150 gramos de frutos rojos y 40 gramos de almendras. Esta casalina va a verte en arroyo, así que luego os daré el veredicto porque tarta de queso ya puede estar buena. Por aquí os enseño el portentreno, que es lo mismo de siempre, simplemente hemos cambiado el sabor de la proteína de suero porque se me ha agartado la otra, así que portentreno y bueno, el plátano está un poco más maduro de lo normal, pero aquí no se tira de nada, nada básico. Papilla con 100 gramos de crema de arroz, 30 de proteína de concentrado de suero de leche, sabor manzana canela, 20 de casalina, mezclar sabor natillas, ¿qué más? Agua, estevia, 8 gramos de creatina monohidrato, ¿y qué más? Y creo que ya, bueno, un poco de sal ahí al gusto, un plátano y poco más, una buena bebida. Que de portentreno, bueno, de portentreno digo, de intraentreno, lo de siempre. Las ciclovertrinas, 50 gramos y 15 gramos de aminoácidos esenciales, un poco de sal y poco más. Preentreno, 8 gramos de citurina malato y poco más. Estoy quitándome de la cafeína después de un par de semanas que han sido un poco de abusada de ella, luego os contaré. Y no os he mostrado aquí en este vídeo el entrenamiento de hoy, porque hoy va a ser un vlog así un poco diferente. Os voy a enseñar las comidas y tal, sí que he grabado el entrenamiento de hoy, de hecho lo voy a subir ahora a Instagram, aunque no lo vais a ver, o si os lo habréis visto ya. Y eso, simplemente porque os voy a contar un poquito lo que ha habido en mi vida y tal y eso, y al final voy a pegar una etapa gorda y estoy viendo que al final el vídeo se va a alargar más de la cuenta y por eso aún no he querido grabar. Pero estoy entrando en un gimnasio que vais a flipar. Aquí tenemos y os muestro la última comida del día. Por aquí tenemos, bueno, dos por tres, que ya sabéis que uno es de flacos. Flan de huevo, yogur proteico natural o canela ceiland con algo de yogur proteico natural. 100 según se mire. 140 gramos de macarrones de maíz, 100, no mentira, 200 de cinta de lomo de cerdo, 10 gramos de aceite de oliva virgen extra, esto lo he hecho con limón y un poquito de sal de sal de sal, lleva todo a la plancha y ¿qué más? Un poquito de sal de sal de barbacoa cero y poco más. Vamos a comer. Bueno, pues toca ponernos un poquito al día, señores. Este clip que está hirviendo está grabado como una semana después o incluso más del vídeo que precisamente está hirviendo hoy, ¿vale? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Ha sido una etapa de mucho revuelo y mucho estrés y de muchos cambios de mi vida. Entonces os voy a contar un poquito. Resulta, ¿vale? Que esas dos semanas que os dije en el último vídeo que me iba a venir a Granada, ¿vale? Pues al final no se han sido dos semanas. Va a ser un poco más. Va a ser indefinido, ¿vale? Bueno, a ver, prácticamente así os cuento un poquito. Los que me conocéis por Instagram ya estaréis al tanto. Los que no, pues os cuento, ¿vale? Bueno, estoy con una chica que vive aquí, donde estoy ahora mismo, ¿vale? En Granada. Bueno, ya llevamos un tiempo saliendo y demás. Y bueno, la idea era venirme, pues igual que ya he ido allí, pues yo vengo aquí, ¿no? En fin, de visitar, ¿vale? Y estar un tiempo, pasar tiempo juntos, etcétera, ¿no? Pero al final, pues tal y como se han desarrollado los acontecimientos y como he ido yendo al asunto, pues al final hemos decidido que no van a ser dos semanas, sino que ya, pues, me acabo quedando aquí. He decidido tomar, hemos decidido tomar la decisión de vivir juntos. Así que, nada, como yo, por mi disponibilidad, por mi forma de ser y por mi trabajo, que puedo trabajar en cualquier parte, trabajar online, por las asesorías, pues no tengo inconveniente en moverme y el paso lógico era que me moviera yo, dado que ya tiene que ir, bueno, pues, compromisos, tu trabajo, etcétera. Entonces, pues eso. Dicho lo cual, como al final la montaña no va a Mahoma, pues al final Mahoma ha tenido que ir a la montaña, básicamente. Leita la mitad más, porque se me va a dar talla al leito. Entonces, bueno, nueva etapa, ¿vale? Le vengo aquí a vivir, a Granada. Ya estoy ubicado y sí que os cuento un poquito lo que ha sido la preparada, a nivel de preparación, porque ha sido unas semanas muy heavy, muy estresantes, muy cargantes, de muy poco descanso. Para que os hagáis una idea, he estado a 4.500 calorías y en dos semanas he perdido 7 kilos. Para que os hagáis una idea del desgaste tan bestia que tenía, ¿vale? En estas semanas. Ubicándome, en fin, preparando todo el tema de la mudanza, haciendo la mudanza, en fin. Una jodida locura. O sea, incluso con comidas libres y perdiendo... Bueno, una locura, una locura. Ahora ya, gracias a Dios, estoy más tranquilo, estoy ya más ubicado, estoy tranquilo, he pulgado de ser 3, he vuelto a recuperar un poco de peso, así que de putísima madre. Estoy en 86 kilos actualmente, para 1,73. Aunque sí, que físicamente hechísimo polvo. Pero bueno, menos mal que esta etapa me ha pillado en cruis, es decir, en puente, en 3 ciclos, ¿vale? Y que ya mismito, ya mismo, empezamos la preparación para definición, ¿vale? Una preparación de 12 semanas, un ciclo, como lo quieras llamar. Y menos mal, pues eso, ¿no? Que me ha pillado eso. Y me va a venir bien en ese sentido, porque como estoy hecho polvo físicamente, pues ahora se va a venir una mutada guapa, con una buena recomposición corporal, que es sobre todo bajando el porcentaje de grasa, que es lo que va a hacer que realmente se educa lo que realmente hay, porque con tanta panceta como tengo, pues no se nota, no se aprecia, ¿no? Así que, nada, y volver a recuperar tono, look, muscularidad, en fin, ya dureza, ya se irá viendo, ¿no? Os iré mostrando el proceso, como siempre. Y nada, yo deciros, más a título personal, porque esto ha sido un poco como random, ¿no? Este vídeo, pero bueno, aunque os he mostrado hoy en día mi dieta, era más por contaros, pues eso, ¿no? Estoy entrando en un pedazo de gimnasio aquí, que para que os hagáis una idea, en su inauguración, que ha sido relativamente hace poco, es reciente, su inauguración la hicieron Brandon Curry, ¿vale? Que en su momento era vigente campeón del Vértice Olimpia, y Ángel Calderón, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un pedazo de gimnasio que vais a flipar en los vídeos que se vienen. El próximo vídeo, por cierto, va a ser un campeonato de físico-culturismo, ¿vale? La Copa Nacional de aquí de España, y bueno, me he encontrado hoy con gente que es una puta pasada. Tuve una charla con Paco Bautirta, nada más y nada menos de su preparador Juan Marco, que fue brutal, yo os contaré, os mostraré, y bueno, a nivel de lo que es la relación y tal, la mudanza, pues, yo estoy muy bien, estoy muy contenta, la cosa muy bien, y bueno, ya os presentaré también a mi chica en el próximo vídeo, aunque lo he dicho, los que me seguís del tagán ya la conocéis más que de esa obra, y si no, pues, igualmente en el próximo vídeo, prometo que la presentaré, y haremos cosidad juntos, y en fin, lo que nos pidáis incluso, estamos abiertos, ¿vale? Y también es business, como yo. Así que, nada más, esto es todo. Bueno, esto es mi nuevo setup, digamos, tengo que aderezarlo todo un poco, buscar quizá nuevos ángulos, no sé, pero más o menos, digamos que este es el nuevo setup, ¿vale?, de grabación, por lo menos aquí en casa. Así que, creo que nada más, que no se me olvide nada más, que tengo unas ganas brutales de empezar ya la preparación, que me veo hecho polvo a nivel físico, me veo cordo, me veo sin tono, me veo sin look, pero bueno, es lo que hay ahora mismo. En realidad no me veo tan mal para lo que llevo ganado, y para el punto del que partía antes de empezar el volumen, con lo cual eso. Y estoy seguro de que aquí va a salir mi mejor versión física hasta la fecha, pero no nos conformemos ni muchísimo menos, y vamos a por muchísimo más. En cualquier caso, pues eso, toca ver ahora el trabajo realizado en este último año de volumen, que han sido como 21 kilos ganados, si no recuerdo mal, sí, unos 21 kilos y un poco más incluso. Así que, vamos a ver, vamos a ver qué hemos encontrado también, ¿vale?, qué hemos hecho por ahí. Y un poquito más, realmente, creo que hasta todo he dicho, que lo he dicho que yo, por mí, estoy muy contento, muy feliz, muy motivado, he encontrado a alguien que además suma haya la felicidad que tenía, y eso es brutal. Además, comparte mi estilo de vida, y es una puta pasada. Nada, lo he dicho, ¿no? Al final, pues, me he tenido que acabar aquí viniendo poco por amor, básicamente. No se puede decir que no. Y aquí acertamos, y en eso acertamos, y yo muy contento y feliz de la vida, así que, nada, lo he dicho, os iré mostrando todo mi camino, ya estoy más tranquilo, también, hay que decirlo, por si alguien se preocupa, igual no os preocupáis siquiera, cabrones, pero que estáis muy bien, esté ya tranquilito, y con el estrés purgado, que ha sido unas semanas acojonantes a nivel de descarter, brutal. Pero bueno, aquí estamos, echándole un par de huevos, como siempre, así que, nada, y para, sobre todo, tener algo mejor. Así que, que para eso se hacen los cambios, para llegar a algo mejor, y para eso se sale de la zona de confort. Nada, lo he dicho, que he muy motivado, con muchísimas ganas de mostraros más contenido, así que he estado pendientes que mostrarle más pasitas muy guapas, y se viene la definición y la multa de mi vida próximamente, que va a ser ya en los próximos vídeos, ¿vale? Así que, nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, y como siempre, a tope. ¡Hortia!